Hola amigos creativos y bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión vamos a finalizar ya el curso de Google Docs. Vamos a ver algunas herramientas que nos han quedado por ver y cómo instalar complementos y extensiones para nuestros documentos. Bueno, como os decía, hay algunas herramientas que no hemos visto y vamos a acabar de verlas hoy. Además de instalar las extensiones que nos permite instalar Google Docs para agilizar y facilitarnos la tarea. Bueno, las herramientas que quería enseñaros hoy son por ejemplo el corrector ortográfico y gramatical. Yo tengo activado de normal que no me muestre las sugerencias ortográficas y gramaticales mientras que voy editando mi texto, pero puede ser que aún así, claro, evidentemente cuando acabemos de hacer el trabajo, queramos comprobarlo, ¿no? Simplemente nos vendríamos la menú de herramientas, ortografía y gramática y le daríamos a comprobación ortográfica y gramatical. Aquí nos da una ventanita y en este caso el documento parece correcto. Correcto, se me ha ido, a ver. El documento parece correcto, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una comprobación para que veáis que funciona. Si yo por ejemplo la palabra ejemplo la escribo mal, aquí ya me indica que está mal, vale, vamos a hacer otra prueba, acciones, pues voy a ponerla solo con una C y por ejemplo consumidores la voy a poner con K, ¿vale? Bueno, pues yo me vendría a herramientas, ortografía, comprobación y ya me dice aquí que ha encontrado la palabra consumidores, ¿vale? Entonces simplemente yo le daría, me da una opción, le daría aquí y ya me la habría cambiado. La siguiente palabra que encuentra es ejemplo, aquí estaría bien escrita, pues le daría y me la tiene cambiada y acciones, que está con una C, me dice que la cambiamos a acciones con dos C. Bueno, pues ya estaría corregido todo el documento, ¿vale? Es la manera de corregir la ortografía y la gramática en tus documentos. Otras de las herramientas que podéis utilizar, más si os dedicáis a escribir artículos para páginas web, sabéis la importancia que tiene de crear artículos con un determinado número de palabras. Bueno, pues aquí podemos contar las palabras que tiene nuestro documento. Le daríamos a contar palabras y nos aparece una ventana donde nos dice el número de páginas, el número de palabras que tiene el documento, los caracteres y los caracteres sin espacio, ¿vale? Podría darle a mostrar recuento de palabras al escribir. Y cuando voy escribiendo, aquí abajo, lo veis abajo a la izquierda, nos van saliendo las palabras que llevamos escritas, las páginas, los caracteres, en fin, todo lo que llevamos escrito. ¿Vale? Voy a deshacerlo esto. Porque yo no quiero que me lo muestre mientras que voy escribiendo, yo prefiero verlo al final. Bueno, otra de las herramientas muy interesantes es traducir el documento, ¿vale? Supongamos que tenemos ya el documento y lo queremos traducir a otro idioma. Bueno, pues le daríamos a traducir documento, aquí tendríamos que ponerle un nuevo, nos crearía un documento nuevo, ¿vale? Aparte del original, nos crearía una copia y elegiríamos un idioma. Podemos traducirlo a cualquiera de estos idiomas, ¿vale? Si yo lo quisiera traducir al inglés, por ejemplo, me daría inglés, me daría traducir y como veis me abre una nueva ventana que es la copia. Y nos habría traducido el documento a otro idioma. No sé por qué no lo ha traducido bien la palabra inteligencia. Pero bueno, lo demás me imagino que estará todo bien. ¿Vale? Podríamos traducirlo a cualquier tipo de... a cualquier otro idioma. Recordamos, traducir documentos. Bueno, y por último vamos a ver las extensiones. Google Docs nos ofrece una serie de extensiones y complementos, ¿vale? Si pinchamos en extensiones y complementos, podemos descargar complementos. Podríamos descargar, aquí tenemos un repositorio de bastantes documentos... Perdona, de bastantes extensiones, la cual yo podría filtrar pues que funcionara con este tipo de... De documentos, ¿vale? En mi caso documentos, pero podéis que funcione con Gmail, con hojas de cálculo, con las presentaciones, en fin. Todo eso. Aquí buscaríamos, podríamos buscar por precio, de pago o gratis. Y si supiéramos la extensión que queremos encontrar, pues la buscaríamos aquí. Y en mi caso, pues por ejemplo, podríamos descargar esta de Fundest, por ejemplo. Le daríamos y le daremos a instalar. Aceptamos. Seleccionamos la cuenta donde queremos instalar. Le damos los permisos. Y ya se nos habría instalado. Bien, una vez instalado ya podemos cerrar aquí. Y eso lo tenemos en extensiones. Como veis aquí me sale Fundest. Y aquí todas las opciones que podemos hacer. Vamos a hacer una prueba. Vamos a seleccionar el título, Inteligencia Artificial. Nos vamos a abrir extensiones, Fundest. Y vamos a darle, por ejemplo, un color. ¿Vale? Con gradiente. No sé por qué me ha salido eso. Vamos a ver. Vale, aquí estamos. Hemos elegido un... Que lo haga como si fuera un arco iris, el formato. Y podríamos... Cambiar hasta tipo de letra, por ejemplo. ¿Vale? Que sea más grande. En fin. Es una extensión un poco chorra, pero... Pero bueno. Podemos poner las palabras... Y alteradas, en fin. Podríamos hacer varias... Varias cosas. Las extensiones las podemos gestionar... Desde complementos... Podríamos ver todos los complementos... Que hemos utilizado... En el documento. En este caso uno. ¿Vale? Y podríamos gestionar las extensiones... De tal manera que podemos... Si no la queremos utilizar más... En esos tres puntitos... Le daríamos a desinstalar... Y la desinstalaríamos. Cuesta un poquito... Ya está. Ya estaría desinstalada la... La extensión. Pues nada. Esto ha sido las últimas herramientas... Que quería ver con vosotros. El tema de las extensiones... Y nada. Hemos dado por finalizado... El curso de Google 2. Espero que os haya servido. Que os haya... Sido de utilidad. Y nada. Como siempre os digo... Pues... Me gustaría que me apoyarais... Con una suscripción... Con un like. Y si queréis preguntar cualquier cosa... En la caja de comentarios... Os intentaré resolver... Todas las... Las dudas que podáis tener. Así que nada. Nos vemos... En próximos cursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!